A continuación vamos a escuchar el parte médico de los ciudadanos de nacionalidad Haití sospechosos de tener la nueva cepa brasileña. Cuatro semanas de gestación, vino el anterior jueves a la institución con algunos signos, con signos principalmente de fiebre y amenaza de parto, por la cual se le hizo los estudios complementarios, salió positivo su PCR. La ciudadana de nacionalidad haitiana de 28 años, quien presuntamente sería portadora de la cepa de COVID-19 brasileña, fue trasladada del Hospital del Norte El Alto al Centro de Aislamiento de Obrajes para recibir la atención médica. Este paciente viene de la Amazonía Brasilera, donde justamente está esta cepa brasileña, estaba de paso por la ciudad de El Alto yendo a Perú, entonces en ese transcurso ha presentado algunos síntomas que les he mencionado. Ahora este, principalmente de acuerdo a lo que tenemos descrito en Brasil, donde está, es una cepa que tiene más alta contagiosidad que la otra, tiene doble de contagiosidad de la otra y pues también entiendo que tiene una letalidad también incrementada. Su esposo e hijo también ingresaron al centro de aislamiento tras haber dado positivo al virus. Y de igual forma salieron PCR. Los familiares se fueron al centro de aislamiento de Alto Obrajes porque no presentaban alguna sintomatología como para internación. El subdirector del Hospital del Norte señaló que al momento existen 33 pacientes con COVID-19 internados en dicho nosocomio. Médicos en el Departamento de La Paz manifestaron que se enviaron muestras al exterior de aquellas personas sospechosas de la nueva cepa del COVID-19. Ya se comienzan a listar nuevos protocolos. A raíz de la presencia de una pareja de otra nacionalidad que ingresó al país por la frontera con el Brasil y ahora está en la sede de gobierno, se está procediendo con el envío de muestras al laboratorio para identificar qué tipo de variantes del COVID-19. Se están enviando las muestras a través del INLASA para hacer la secuenciación del virus y establecer qué tipo de variantes si fuese el caso. Pero también si no tengamos este estudio, pues no podemos aventurarnos a definir. El director del sedes indicó que la pareja y el niño están estables, aparentemente sin síntomas fuertes. Entonces estamos y están bajo control y esto hemos querido hacerlo para evitar que en definitiva la desinformación pues genere alarma, ¿no? Lo importante es si en el Departamento de La Paz se están cumpliendo los protocolos ante la presencia de casos sospechosos y amenaza de la cepa brasileña. Este es un protocolo ya establecido, ¿no? Tenemos las redes de enlace, prueba de eso es que sea... Y precisamente desde el gobierno han confirmado que están esperando esta confirmación desde Epidemiología para tomar acciones. Desde la Autoridad de Salud esperan informes oficiales sobre la cepa brasileña y los sospechosos de portarla. Mientras tanto asumen otras acciones urgentes, se explicó. Hoy día tienen que estarse incorporando allá dos, tres médicos especialistas en terapia intensiva para la región para que puedan fortalecer la contención sanitaria. En cuanto al cierre de fronteras con Brasil indica lo siguiente. Si los datos epidemiológicos indican que debemos ser más agresivos con este control, no nos cerramos a dicha posibilidad. Pero esto no va a depender de comentarios o lo que dicen aquí o lo que dicen allá. Va a depender de informes serios y reportes epidemiológicos. Explicó que intensificarán las vacunas más que todo en municipios fronterizos. Hemos dispuesto y hemos definido la asignación de 60.000 dosis de vacunas para que se proceda con la inmunización de la población de esta región.